Y aquí estamos en A Cambio de Qué, tocando todos los temas que nos importan, y ustedes saben, la industria automotriz, el mercado automotriz en su conjunto, es uno de los que marcan el termómetro de nuestra economía. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el mercado automotriz? ¿Cómo están las compras y las ventas? ¿Cómo está el mercado de los usados? Para indagar sobre esto, está con nosotros Alejandro Lamas, que es Secretario de Comercio, perdón, sí, Secretario de la Cámara del Comercio Automotor. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto saludarte, soy Laura Swerdlich. ¿Cómo estás? Buenas noches, Laura. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Gusto tenerte aquí en el programa. No, por favor, mío. Alejandro, ¿cómo están viendo ustedes el mercado ahí en la cámara? ¿Cómo lo analizan? Bueno, en realidad lo que estamos viendo todavía es una continuación de restos que nos han quedado después de la pandemia, ¿no? Bueno, en cuanto a gran parte de los problemas que sucedieron a partir de ese momento y todavía no se terminaron de solucionar, reingeniería que están haciendo las terminales, o sea, los fabricantes de autos a nivel mundial, tanto en cuanto a productos, tanto en cuanto a cambios de tecnología, tanto en cuanto a diferentes lugares del mundo donde asignar fabricaciones de distintos modelos, por eso han levantado plantas, han abierto otras, ¿no? Están relocalizados, problemas de logística, todas esas cosas que tienen problemas de, digamos, de falta de componentes, todavía a nivel mundial no se han terminado de solucionar. Están mejor que en el 2020, pero por supuesto todavía no están como lo que estaba en la previa, ¿no? En el año 2019. Si a eso le sumamos todos los problemas que tenemos nosotros en nuestra economía doméstica y en nuestra macroeconomía, el panorama se vuelve más complicado. Entonces, ¿con qué nos encontramos hoy? Seguimos teniendo falta de producto, seguimos limitados en la oferta de lo que se está, digamos, ofertando al público. Es una oferta reducida con respecto a lo que había en otros momentos, ¿no? ¿Y hay más demanda que oferta? En realidad tenés una demanda sostenida, pero que está en parte insatisfecha por falta de determinado tipo de productos. Hay una especie, digamos, de piso en lo que tiene que ver con la comercialización de autos a nivel nacional, ¿no? Y que se podría tomar como piso. Y bueno, hoy estás un poquito intentando levantar ese número, pero claro, te está faltando, ¿con qué? Te está faltando el combustible. Claro, te está faltando la mercadería. Ese es el panorama. Y eso, perdón que te interrumpa, y eso te repercute, por ejemplo, en aumentos de precios que tienen que ver con oferta y demanda, ¿no? Claro, claro, claro. Es una ley básica de la economía, ¿no? Más demanda, suben los precios. ¿Y qué es lo que está ocurriendo particularmente en el mercado del usado? ¿Ahí sí hay más movimiento? Lo que pasa es que en el mercado del usado tenés un movimiento que, digamos, tendrías un piso, por llamarlo de alguna manera, que estaría dentro del 1.400.000.500.000 unidades al año, que aún en las peores condiciones, digamos, económicas del país, se siguen haciendo. El tema es que, digamos, la tendencia, lo que pasó el año pasado, las cifras no fueron muy buenas con lo que nosotros calculábamos que deberían estar. Pero también está pegando ahí que la oferta de producto que tenés en los vehículos usados también está siendo escasa o está dejando insatisfecho al tipo de demanda que vos tenés. Porque el segmento que siempre tuvo fue como una perlita, ¿no? Que es un subrubro, por ponerlo de alguna manera, es el vehículo de los seminuevos, que son los vehículos usados que tienen muy pocos años de antigüedad y con poco kilometraje. Ese siempre fue un segmento muy demandado. Y hoy ese tipo de producto te está faltando por dificultades en la entrega de determinado producto cero kilómetro. Claro. Entonces eso te falta hoy en el mercado del usado. Y mucha gente que por ahí quería cambiar y está en condiciones de hacerlo, no encuentra el vehículo adecuado. Claro, claro. Bueno, es una cadena, ¿no? Sí, exactamente. Y si falla un eslabón va afectando a todos. Por eso siempre decimos que el mercado es uno solo y van de la mano. No trabajan en forma independiente, ¿viste? Bien, de todas maneras, hoy la demanda del usado se centra en qué tipo de vehículos. Y en lo que tenés en oferta. Entonces por eso vos te encontrás hoy, que dentro de los 10 vehículos más vendidos, siempre en general te aparece un ranking que es difícil de mover, ¿no? Sí. Uno dice, en primer lugar tenés el Golf, el Volkswagen Golf. En segundo lugar tenés el Chevrolet Corsa. En tercero tenés una de las pick-ups, que es la Hilux de Toyota. Después tenés el Renault Clio, el Ford Fiesta, el Fiat Palio, la Ford EcoSport. Tenés otra pick-up como es la Ford Rancher. Y completa ese podio, el Ford Ka y el Focus. Ahora, ¿por qué? Y porque es lo que más stock tenés. Claro. Entonces es que de repente... Se compra lo que hay. Claro. Exactamente. ¿Y la gente no está dispuesta a esperar a que esto se normalice? O justamente porque están dispuestos a esperar es que el mercado se va achicando? Es que eso tiene que ver también con la necesidad que vos tengas de adquirir un vehículo. Claro. Vos tenés distintas motivaciones por las cuales podés adquirir un vehículo. Uno puede ser por necesidades laborales, que necesitas sí o sí tener un vehículo. Otro puede ser por cuestiones de practicidad. Otro puede ser por una cuestión emocional. Que un vehículo te produzca determinado tipo de emociones y te impulse a que lo quieras tener como una aspiracional. Y también hay otra parte importante que se está viendo hoy, que la gente que tiene capacidad por ahí de ahorrar un peso, y no se quiere quedar con los pesos. Prefiere tener un vehículo porque entendió, como venimos diciéndose muchos años, que el vehículo es un producto que está muy ligado al valor del dólar, que está prácticamente dolarizado, y que también te va acompañando el incremento de la inflación. Entonces mucha gente para proteger sus ahorros, en vez de comprar dólares, compra un vehículo. También te pasa eso. ¿A pesar de la desvalorización que va teniendo a medida que pasan los años? A pesar de todo. Hoy es más fuerte, digamos, la diferencia que se produce por inflación y por desvalorización de la moneda nuestra, que por la desvalorización del producto. Ajá, qué interesante esto. Y máxime, y máxime, en un contexto de falta de oferta. Claro, claro. Porque ahí tenés dos variables que te están influyendo para que se sostengan los precios. Una es la devaluación diaria que tenemos todos y que sufrimos todos producto de esta maldita inflación. Esa es una. Todos los días nuestra plata pierde poder de compra. O sea, compramos menos cantidades de cualquier tipo de producto, incluidos los autos. Pero por otro lado, en aquellos productos que vos tenés escasez de oferta, también tenés esa variable que te ajusta hacia arriba. Claro. ¿No es cierto? Te ajusta porque estás limitado en la cantidad de lo que se presta. Claro, claro. Bueno, los argentinos... Hay mucha gente que opta por un auto, ¿viste? Se siente seguro ahí. Existe el concepto que hay que ahorrar en ladrillos para conservar el valor del dinero en Argentina. Pero también parece que se puede conservar el valor en vehículos. Sí, y de hecho, las pruebas, que digamos es donde se termina cualquier tipo de relato, ¿no? Sí, a las pruebas me remito. Claro, a la realidad, viste, es una sola. La verdad, digamos, en este caso es una. Si vos ves los valores en pesos, para no meternos en dólares por las variaciones que tienen, viste, de acuerdo a los ciclos, pero si vos ves los valores en pesos, todos los años los autos están más caros. Sí, claro, claro, claramente. ¿Cuál es el valor promedio hoy de la venta del usado? Yo creo que hoy, mira, yo no lo tengo exacto en este momento, y no me gusta decir cualquier cosa, pero yo te digo que es muy difícil, muy difícil hoy, poder comprar vehículos por menos del millón setecientos, dos millones de pesos. Se hace muy complejo poder comprar vehículos que no tengan, digamos, ningún tipo de inconveniente por debajo de esos montos. No es fácil. No digo imposible, pero no es fácil. Por lo tanto, si tenemos usted, debería hablar de un promedio hoy, yo arriesgo que debería estar entre los dos millones y los dos millones y medio de pesos. Entiendo, entiendo. Bueno, y por último, estamos hablando con Alejandro Lamas, que es secretario de la Cámara de Comercio Automotor. En la Cámara, Alejandro, ¿qué perspectivas le ven ustedes a esto? ¿Creen que hay que pasar el 2023 para que se abra el horizonte con un nuevo gobierno, una nueva política económica? ¿O tienen alguna expectativa positiva para los meses que restan del año? Mira, la expectativa positiva es tratar de resistir y no morir en el intento, ¿no? Daría la sensación que nuestro rubro en particular, que está en este momento atravesando una transición importante, por el tema del cambio, mira, todavía a nivel mundial no se ha decidido concretamente si se va a ir a una electrificación total de los vehículos o si se van a usar otro tipo de combustibles, cuándo van a ser las fechas límites para vender una cosa a la otra, en qué lugares del mundo, ¿no? Y todo eso, quieras que no, modifica, impacta, sí, sí, en las previsiones. Exactamente, en las previsiones y en lo que cada uno individualmente como consumidor también piensa, ¿no? Nosotros tenemos una perspectiva, pero un europeo, un francés, un italiano, un alemán, tiene otra perspectiva, donde ya le están diciendo, mira, en el 2035 acá no se van a vender más autos de combustión interna. Bueno, entonces compraríamos hoy una autos de combustión interna, comprarías un eléctrico, comprarías un híbrido. Ahora algunos países están reviendo esa decisión y dicen que ellos no la van a cumplir. O sea, ¿viste? Y en ese ver en general afecta para las decisiones. En el caso nuestro en particular, nosotros estamos más con el problema de lo urgente que es tratar de que el próximo gobierno, porque este ya vemos que va a ser muy difícil, que pueda hacer absolutamente nada, arregle los problemas macroeconómicos que hay y lentamente podamos ir a un mercado un poco más normal. ¿Qué digo? Un mercado un poco más normal, donde vos recuperes un poco más de oferta y de alguna manera tengas líneas de financiación que ayuden a incentivar, digamos, este tipo de consumo, que sean pagables para el público. Eso es lo que esperamos. Entonces, en el mientras tanto, en este 2023, yo creo que vamos a estar un poquito por encima de lo que se vendió en el 2022. ¿Cuánto? Mira, tal vez entre un 5 y un 10% más, siendo muy optimistas. Si es así, habremos atravesado el desierto. Y si no, bueno, Dios dirá. Muchas gracias, Alejandro. Ojalá atravesemos el desierto, no solo en el tema automotores, en toda la economía. Va a ser bueno para todos. Dios nos oiga. Así es. Muchas gracias y hasta la próxima. Por favor. Adiós.